Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos ustedes, inversionistas de IP Capital. Les saludo a Horacio Niebla, con mucho gusto en esta ocasión, simple y sencillamente para, pues un agradecerle a todo el equipo por todo el apoyo que me han brindado en estas seis semanas que llevamos trabajando y que me han permitido alcanzar un rango más en el escalafón de liderazgo. ¿Listo? Ahora, también quiero comentarles, he recibido mensajitos por privado de algunos socios que quieren, me dicen, Horacio, quiero hacer lo que tú haces, quiero tener los resultados que tú tienes, quiero aprender cómo invitar, cómo prospectar, cómo traer gente al negocio, porque yo por más que lo intento y lo intento y le digo a la gente y le comento y le invito, pues la gente no entra, la gente no se firma, no se registra. Bueno, algunos, la mayoría me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Entonces es importante que entendamos una cosa, la habilidad, la habilidad de desarrollar ciertas actividades no significa nada si no va unida a algo que se llama disciplina. La habilidad que tú puedas tener, puedes ser un experto en la materia, en tu materia, sin embargo, si no tienes disciplina, no vas a tener resultados. Eso es lo que yo les estoy comentando ahorita a mis amigos que me están contactando vía privada. Lo más importante es la disciplina, mira, la disciplina tarde o temprano vence al talento, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente seguir los pasos que yo estoy realizando o que otras personas que ya tienen éxito en el negocio están realizando. Lamentablemente, en nuestra infancia se nos inculcó que copiar es malo, copiar es malo, te repruebo si copias, ¿verdad? Y nuestros papás en aquellos tiempos, después de que los maestros, los profesores nos reprobaban por copiones, todavía nuestros papás nos arrimaban una tunda por copiones. Eso quedó asentado ahí en nuestro cerebro, en nuestra mente, de que copiar es malo y que no debemos copiar porque entonces nos van a dar una tunda o nos van a reprobar. Y eso lamentablemente no nos permite crecer. Sin embargo, en la realidad, en la vida real, las personas que mayor éxito tienen son las que más copian, las que más copian y modelan ese modelo de éxito de otras personas, esa forma de hacer las cosas. Porque mira, las cosas, para tener éxito en algo, hay que hacer las cosas de cierta manera. No se trata solo de hacerlas y ya, no, hay que hacerlas de cierta manera. Y si tú copias la forma en la que hace las cosas una persona exitosa, tarde o temprano tú te convertirás en una persona exitosa. Así que simple y sencillamente esa es la receta. ¿Qué es lo que lleva al éxito de la receta? La disciplina en copiar es lo que te lleva al éxito. La disciplina en mantenerte siempre copiando, siempre modelando el éxito, siempre aprendiendo de los que ya llegaron a ese lugar donde tú quieres estar, siempre aprendiendo de las personas que ya tienen éxito en esa área donde tú te estás desarrollando. Entonces es importante, amigos, que empiecen a copiar. ¿Quieres tener los resultados que tiene Horacio? Copia lo que está haciendo Horacio. ¿Quieres tener los resultados que está haciendo María? Cópiale a María. ¿Quieres tener los resultados que está haciendo algún millonario de tu localidad, en el área en la que tú quieres desarrollarte, ya sean bienes raíces, ya sea multinivel, ya sea inversiones, ya sea, no sé, el área que tú quieras? Pues busca a una persona, busca a un referente y cópiale, cópiale, modela su sistema de éxito. Entonces, amigos, yo les respondí a mis socios por vía privada que me están preguntando y les dije, mira, solamente tienes que entrar a mis redes sociales y copiar la publicación que yo subo a redes sociales por las mañanas. Tienes que subir, fíjate bien, una publicación a tu muro, una publicación en tu muro personal y una historia. Eso lo haces en la mañana, no te toma más de 10 minutos. Y por la noche repites la operación, subes otra publicación diferente y otra historia diferente. Eso lo vas a hacer todos los días sin fallar, todos los días sin fallar, amigos. Ese es el secreto, la disciplina en cumplir con ciertas actividades productivas todos los días sin fallar. Eso es disciplina. Tú puedes tener habilidades para diseñar una buena imagen atractiva, pero si no la estás publicando, si no la estás publicando, nadie se va a enterar de ella. ¿Ok? Ahí me disculpan que bajé el celular porque estaba una patrulla aquí en el semáforo. Bien, entonces, amigos, regresando al tema. Tú puedes tener una gran habilidad para diseñar. Puedes tener una gran habilidad para redactar un texto atractivo, llamativo. Tú puedes tener una gran habilidad para segmentar en Facebook. Tú puedes tener una gran habilidad para grabar un video y comunicar a través de ese video. Pero si no tienes disciplina de hacerlo todos los días, de hacerlo a ciertas horas, a las horas adecuadas y correctas para llegar a un mayor público, si no tienes la disciplina de estar desarrollando tu habilidad para mejorar tus resultados, pues no vas a avanzar. No vas a tener éxito. Por muy experto que seas, serás el mejor diseñador, serás el mejor editando videos, serás el mejor en copywriting, serás el mejor en cualquier materia. Pero si no estás siendo disciplinado, no vas a tener el éxito que estás buscando. Recuerda que tarde o temprano la disciplina vence a la... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos que ser disciplinados, amigos. La mayor falla que tenemos es que fallamos en la disciplina. Fallamos en la disciplina. Mira, yo todos los días me levanto, 8 de la mañana estoy publicando. 8 de la mañana de mi zona geográfica. Tú tienes que... A las 8 de tu zona geográfica, ¿no? A las 8 de tu ciudad. A las 8 de mi ciudad, yo me levanto, publico y subo una historia. Publico en mi muro y subo una historia. ¿Qué tienes que hacer? Entrar a mi perfil, copiar lo que estoy publicando, bajarlo, descargarlo en tu computador o en tu celular. Esa imagen, copiar ese texto, subirlo a tu muro. Esa imagen o ese texto o ese video. Y únicamente cambiar el teléfono. Cambiar el teléfono. Pon el tuyo. Porque mis publicaciones, algunas personas bajan, copian y así tal cual la suben, pero la suben con mi teléfono. Entonces, no. Borra mi teléfono y ponle el tuyo. Borra mi enlace de IP Capital y ponle el tuyo. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero todos los días. Yo publico tres veces al día. Tres veces al día. Y no me toma más de cinco minutos hacer una publicación. Cinco minutos. O sea, yo le dedico de 15 a 20 minutos al día a mi Facebook. Y mi Facebook me está dando un promedio de 15 personas por semana. A veces 20 personas por semana. En el mes de diciembre ingresé a más de 100 personas. Tan solo en el mes de diciembre. Ahorita en el mes de enero no sé cuántas personas van. No las he checado, la verdad. Pero funciona. Funciona. Funciona mucho. Funciona muy bien. Pero con disciplina. ¿Ok, amigos? Entonces, copien, 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 copien. Por favor, copien, copien. Sigan copiando. Sigan copiando. Sigan copiando. Sigan copiando. Todos los días. Copien, copien, copien. Publiquen. Copien, publiquen. Copien, publiquen. Todos los días. Todos los días. Después de 30 días que tú estés realizando estas actividades. Actividades productivas. Actividades que te generan un ingreso. Que te generan un resultado. Después de 30 días se te convierte en un hábito. Y vas a dejar de tener problemas por la disciplina. Ya va a ser un hábito implantado en tu cerebro. Donde te vas a despertar. Y lo primero que vas a pensar. Chin, tengo que publicar. Rapidísimo. Te cepilla los dientes. Haces tus rituales de la mañana. Y te vas a publicar rápidamente. Hacer tus publicaciones. A mediodía. Bueno, a media tarde más bien. Publicas de nuevo. Y por la noche publicas una vez más. Tres veces al día. Mínimo dos. Mínimo dos veces. Lo esencial son tres veces al día. Pero mínimo dos veces. Entonces, amigos. Esto es lo que hay que hacer. Vamos a estar por ahí. Yo creo que va a ser necesario que empecemos a hacer algunos talleres. Algunas presentaciones. Capacitaciones. Algunos entrenamientos. Sobre esta parte de cómo publicar. Cuándo, dónde y cómo hacerlo. Para que todos empecemos a tener un mejor resultado en nuestra prospección en redes sociales. ¿Cómo invitar sin invitar? Por favor, estén atentos. Pero empiecen ya. Empiecen ya. Desde donde están hoy. Con lo que tienen hoy. Háganlo. Copien. Publiquen. Copien. Publiquen. Copien. Publiquen. Y en 30 días me dicen lo que quieran. Sobre el tema de resultados. Yo quiero felicitar muy ampliamente, de verdad, a algunas personas que sí realmente están comprometidas con esto. Que yo ya se los dije desde hace tiempo. Que están muy metidas en mi perfil. Que siempre me están comentando. Están dando likes. Están compartiendo la información. Que siempre están ahí presentes. Que siempre están copiando publicaciones mías y de otros líderes. Que siempre están ellos publicando, copiando, publicando, copiando, publicando. Pero también están desarrollando ya sus propias publicaciones. Porque vas aprendiendo. Vas desarrollando una habilidad para entender qué es lo que le gusta a tu público. Qué es lo que le gusta a tu gente. Qué tipo de imágenes. Qué tipo de videos. Qué tipo de textos. Y poco a poco te vas convirtiendo en un experto. Una persona digna de aprender de ellos. Una persona de verdad que vale la pena estar pendiente de qué estás haciendo en redes sociales y cómo lo estás haciendo. Así que, de verdad, no voy a mencionar nombres ahorita. Yo creo que estas tres personas saben perfectamente quiénes son. Pero sí te invito a ti, que estás viendo este video, a que, de verdad, te disciplines. Te disciplines. No importa el nivel de conocimiento, el nivel de habilidad que tengas. No importa nada de eso. Lo que importa es la disciplina. La disciplina es lo más importante. Si tú quieres ser exitoso, empieza por trabajar tu disciplina. Lo demás, lo demás es lo de menos. ¿Vale? Recuerda, mi nombre es Horacio Niebla. Me encantará de verdad trabajar contigo, apoyarte en tu crecimiento, en tu desarrollo de grandes resultados en este negocio. Así que, si aún no estás dentro del equipo, por favor, mira debajo de este video. Ahí te voy a dejar mi teléfono y te voy a dejar mi enlace para hacer este negocio, para que te comuniques conmigo y me pidas mayor información. Si tú ya formas parte de mi equipo, pues te felicito. Bienvenido. Qué bueno que estás acá. Y mantente atento porque vamos a empezar con estas capacitaciones sobre cómo publicar, qué publicar, cómo hacer, cómo atraer, cómo hacer marketing de atracción y dejar ya olvidarnos de ese marketing de persecución que hemos venido practicando por los últimos años, que ya pasó de moda. Ahora es el marketing de atracción. Hasta luego, amigos.